Hola mi gente aquí estamos nuevamente con un nuevo video de Fortnite mi gente y pues aquí les traigo pues el nuevo pack de inicio que vamos a tener en Fortnite que pues ya está filtrado y pues mi gente espero que les guste, deja tu like, suscríbete si no lo has hecho, compártelo la información a tus amigos ok así que pues hay que reventar ese botoncito like eso ayudaría muchísimo a mejorar este canalito como siempre lo digo ok así que pues también les traje pues un video pues de que vamos a tener unos nuevos desafíos pueden ir al canal y checar ese video para que pues dentro creo de una semana vamos a tener esos nuevos desafíos y nuevas recompensas que vamos a tener dentro de Fortnite ok así que pues ya está tarde filtrar ya pues el nuevo pack o sea pues no es el pack como la skin una skin que va a ir incluido en el pack de inicio ahí como ven la imagen donde dice ahí pues el Easter pack incluido así que pues mi gente como vieron la imagen ahí se los puse para que vean que esto es real 100% real es el skin que vamos a tener en el pack de inicio así que ya sabes si quieres también lo voy a sortear ok si quieres participar llevarte ese pack de inicio pues solo suscríbete dale like a este video y compártelo el video a tus amigos solo pon que participas y decir de que plataforma eres ok para que cuando salga pues yo pues ya pues ver el ganador y pues dar ese pack de inicio ok así que pues mi gente espero tener mucho apoyo en este video así que los vemos en el próximo video adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!